Todo está listo para el Anime Weekend 2024, el evento con el que la Prefectura del Guayas y la Fundación Arte y Cultura del Ecuador se suman a las celebraciones por las fiestas de Guayaquil. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñada, mencionó que esta feria se consolida como el principal punto de encuentro de emprendedores e ilustradores de esta cultura pop asiática. Así que sí, es una forma no solamente de hacer un espacio cultural, que tiene por supuesto reconocimiento de temas de valores, de temas de unidad familiar, de liderazgos y eso es muy lindo de la serie de Naruto, lo que él lucha por ser el líder de su aldea como un representante de los jóvenes. Así que básicamente es lo que tratamos de conectarnos con los ciudadanos. Para los fanáticos, este evento contará con la presencia de artistas internacionales como el actor de doblaje Gerardo Rellero, Freezer de Dragon Ball Z. En Ecuador soy Gerardo Rellero, actor de doblaje, la voz oficial del gran emperador Freezer para América Latina. Y el cantante Maurem Mendo de Los Caballeros del Zodiaco. Los interesados en asistir al evento deben ingresar a la página web www.buenplan.com.es, registrar sus datos, obtener un código QR que les llegará gratuitamente al correo. Y con esto pueden participar de dos días de Anime Weekend Guayaquil 2024 para Última Hora Ecuador, Erika Vera.